Bienvenidos a mi mundo Ahora vemos la noticia de que el 30 de junio del 2023 se va a estrenar Indiana Jones y el Día del Destino Pero vamos a empezar desde el comienzo, no del principio de una saga de Indiana Jones Donde el 12 de junio de 1981, dirigida por Steven Spielberg y música de John Williams Se estrena en Indiana Jones en busca del arca perdida Donde él nos muestra cara a Steven Spielberg, un profesor de la universidad Que se dedica en sus tiempos libres a buscar tesoros y arqueólogo Miene de arqueólogo a buscar tesoros y muchas aventuras Una novedad para su tiempo Después pasamos al 23 de mayo de 1984 Donde se estrena Indiana Jones y el templo de la perdición Otra vez dirigida por Steven Spielberg y la música de John Williams Después pasamos al 24 de mayo de 1989 Donde se estrena Indiana Jones y la última cruzada También dirigida por Steven Spielberg, música de John Williams Y trabaja Jim Connery, que hace del padre de Indiana Jones Y después pasamos al 20 de mayo de 2008 Donde se estrena Indiana Jones y Reino de la Calavera de Cristal Bueno, y acá viene lo nuevo, ¿no? Ahora, el 30 de junio del 2023 se va a estrenar Indiana Jones y el Día del Destino o Buscando al Remotólogo Lunar Para los amigos Dirigida por James Maxwell Obviamente pensamos en la música de John Williams Y bueno, acá vamos a comentar esta noticia Donde uno pretendía, ¿no? Con el lore de Indiana Jones, que el hijo tomara la aposta, ¿no? De las aventuras de su padre Pero se ve que él ahora está Dijo eso y se dedicó a la política Porque hace mínimo esfuerzo, mayor remuneración Entonces digamos que en el lore Steven Spielberg habría dejado planteado que Bueno, el día que se casaba Indy en la última película Se le caía el gorro y se lo agarraba el hijo y se lo ponía, ¿no? Pero quedó que eso quedó atrás, ¿no? Y ahora veremos a un Indy jubilado ya El nono preferido, nuestro nono preferido En otras aventuras Veremos lo que sale de esto A ver qué es lo que nos plantea No esperemos mucho de esta empresa, ¿no? Hablando de las que tienen los derechos Y veremos a ver qué nos trae esta gente Y cuánto posibilidad hay de que esto haga números Que comience otra saga Pero no tendremos muchas esperanzas De lo que están planteando Teniendo ya el planteo original Y que nos había dejado Spielberg Pero se ve que se lo pasaron por el arco del triunfo Y nos van a dar Una aventura del destino Y sabremos que Por lo que se ha filtrado Habrá este Viajes en el tiempo seguramente Y bueno, tendremos un volver al futuro Pero sin los protagonistas De volver al futuro Pero con nuestro nono preferido Que la verdad es que Harrison Ford ya tiene 80 años Pero no suelta el cheque Sigue, quiere seguir cobrando De esta franquicia Pero ya está Tienen que tirar la toalla Señor y darle paso a nuevas generaciones Pero Por lo que se ve en el trailer El Sejidista Medio chuminga No se ve muy bien Espero que lo mejoren Es mejorable totalmente Y bueno Yo les dejo así Para que vean O para que opinen O para que Piensen Que nos espera Esta nueva película Que nos traerán Que nos plantearán Que héroes que darán Todas las interrogantes Que esperemos que la película Nos satisfaga Y nos Nos responda A todas estas interrogantes Que tenemos Señoras y señores Esperemos que todo salga bien Esperemos que haya Indiana John para rato Pero no tengo muchas esperanzas Esperemos verla en el cine Cuando se estrene Espero que anden bien Cuídense Les dejo esto Y para que ustedes Reflexionen De todas estas noticias Y si él vale la pena Que todas nuestras sagas favoritas Las estén arruinando Bueno gente Nos vemos en la próxima Cuídense Chau